La Máquita La disco está llena, dispuesto a verlas Se sueltan, se sueltan Suena la music Muchachos se ven sueltas La disco está llena, dispuesto a verlas Se sueltan, se sueltan Yo, yo, yo Fui corriendo hacia la disco, la fila estaba intensa Me colé diciendo soy prensa, pa' mi soy prensa El bouncer me miró, no me creyó Pero mi nombre es artístico, lo impresionó Ya duri que estruzó, el de pinche de abridores Ese no me da un cuarto bate de las ligas mayores Hace tanto tiempo he estado oculto Pero tengo más cojos que el stripper bulto En este mundo, nadie es pequeño broqui Si Remy es un payaso y casi gana el Oti bailando en la disco Una chica me sedujo y tuve que decir la miga Se lo empujo, la chica estaba rica Demasiado ready, tenía un parecido A Griselma Meri, la noche era mía La nena estaba suelta, le dije al oído Vamos a ver cinco letras Ella se me pegó, haciéndome una apuesta A ver quién de los dos, sacaba más candela Y me da un poquito así Para mí Se me pegó, se me pegó, se me pegó Y la chica está, le dije al oído Gracias.